Se llama la chupacabra. Ahí afuera vive una chupacabra y se esconde del pasto. He tratado de buscarlo en la noche cuando viene a comer. Pero yo todavía no he cachado a chupacabra. La chupacabra en el campo con mi pistola y fue a las tres de la mañana. También lleve mi cuchillo. También lleve mi cuchillo. La chupacabra. 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 Gracias por ver el video.